Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos la marca Aston Martin mira a la era totalmente eléctrica de la mano de Lucid y bueno, como sabemos la legendaria marca automotriz británica sella una estrecha asociación con el gran rival de la marca Tesla en Estados Unidos para crear sus futuros modelos totalmente eléctricos con su tecnología y motores mientras que la parte de la combustión interna mantiene su alianza con la marca Mercedes-Benz y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como ocurrió entre tantas otras entidades automotrices, Aston Martin lleva mucho tiempo avisando de que su futuro estará marcado por la electrificación un desafío especialmente complejo para una identidad como esta marca automotriz británica que no tiene un gran grupo automovilístico detrás y bueno, no obstante, como ocurrió en los recientes años con su alianza con Mercedes-Benz G gracias a la alianza con otra marca referencia en su campo, parece que Aston Martin ya tiene un futuro totalmente eléctrico asegurado y más que interesante, y es que esta entidad automotriz inglesa recientemente confirmó un acuerdo con Lucid Group la compañía detrás del Lucid Air una berlina totalmente eléctrica estadounidense que se convirtió en uno de los grandes rivales del Tesla Model S y bueno, el acuerdo anunciado en la Bolsa de Valores de Londres y que disparó la cotización entre ambas entidades en estos mercados que se traduciría que Lucid, de que la marca Lucid suministrará a Aston Martin su tecnología de vehículos totalmente eléctricos lo cual incluye sus motores y tren motriz completo, tanto actual como futuro y también su tecnología de baterías que podrán instalarse en la nueva plataforma de vehículos eléctricos desarrolladas por la marca automotriz de las salas y bueno, esta nueva base va a permitir crear toda una gama de vehículos electrificados que incluye no solamente coches deportivos, GT o SUV, sino también coches hipercars, o sea hipercoches una nueva familia cuyo modelo verá la luz para el año 2025 este tren motriz electrificado que se va a presentar estará disponible como una de las opciones de cada uno de los segmentos aunque el objetivo a largo plazo es que toda la línea principal esté completamente electrificada para el año 2030 y bueno, lo más interesante es que este nuevo acuerdo nos aparta a Mercedes-Benz de la ecuación actualmente el socio más importante Aston Martin de hecho se habla de que la automotriz alemana seguirá suministrando a la compañía automotriz británica buena parte de su tecnología incluyendo tren motriz y arquitecturas eléctricas y electrónicas para modelos tanto actuales como futuros en vehículos tanto de combustión interna e híbridos o incluso totalmente eléctricos y bueno aparte de eso Aston Martin va a trasladar buena parte de su experiencia en la Fórmula 1 con el equipo Aston Martin Aramco Cognizant Fórmula 1 Team mediante Aston Martin Performance Technologies en campos como la aerodinámica y otra tecnología para mejorar la eficiencia eficiencia y el rendimiento de sus coches incluso se habla de innovaciones con otros socios técnicos como lo es la marca de fabricante Frenos Brembo que está desarrollando una nueva tecnología Brake by War que va a controlar electrónicamente la compresión y la retracción de las pastillas de freno para así mejorar la respuesta de freno a la vez que se reduce su desgaste así como Pirelli que ya tiene en casi lista la última generación de las Pirelli PC R con Pirelli Cyber Tire con un sistema de sensores que va a permitir monitorizar más datos de las ruedas o sea de los neumáticos y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao